mi gente color lechón tostado como están bienvenidos una vez más a esta sección denominada que te cuento caron y que te cuento caron los campechanos no me van a dejar mentir chau hace algunos años caron cuando estaba la plaza en su apogeo chau la única plaza que tenemos aquí en campeche brother resulta que salió en la noticia local de caron que unos bandidos entraron caron y rompieron la vitrina de los relojes carísimos chau se llevaron ahí un chingo de relojes caron y pues resulta que yo andaba toleteando por el malecón chau en mi fabuloso matiz de 8 caron que enfriaba nada más en las noches brother y me acuerdo que ese día fue chau puta chau el que me estaciono caron me orillo a la orilla brother y me bajo porque tú sabes que a los campechanos no nos gusta el chisme coño pero yo me planto a ver que chisme caron porque es que como que la porque la banda que estaba a los alrededores de la plaza ahí mismo adentro chau pues se fondearon porque dijeron que escucharon balazos y la chingada entonces se fondearon en su local de caron y cerraron chau y yo me paré ahí caron a ver el pedo chau andaba yo viendo ahí en la calle caron en el suelo a ver si no se le cayó un relojito a esos carones bandidos chau puta chau en eso caron un ratito van a llegar unos camaradas ahí que conozco bro y estamos platicando ahí el chisme sobre el acontecimiento que había sucedido unas horas antes chau en eso caron siento que me hace el estomago y ese era el primer aviso caron y no le hice caso y agarré me senté y seguí platicando caron ahí chismeando con lo camarada cuando siento la segunda punzada pipián puta entonces ahí me despido chau ay nos vemos chau porque ya se me hizo tarde y me trepo a mi poderosísimo matiz caron iba por todo el malecón caron y siento otra punzada chau ya mero se me rompía la fuente coño pero dije coño mejor me voy a orillar aquí en el malecón chau traigo mis calcetines no hay pedo llego a mi cantón y termino de limpiar la posa séptica pero para mi mala suerte pues como estaba en apogeo ese chisme bro a mi banda llegaba de ver el asunto la gente que comúnmente sale a correr a esa hora y pues todas las familias que se sientan en el malecón con su mesita y van a cenar ahí o a tomar fresco chau entonces estaba lleno el malecón coño entonces lo que hice caron fue emprender mi vuelo hacia mi cantón brother y un poquito más recio cuando siento que yo no puedo más caron empiezo a ver ahí en el asiento había una bolsa de nylon caron pero no puedes desviar la mirada caron porque te puede pegar un madrazo chau así que lo tantié caron lo pesqué brother ya estaba yo sudando caron quién sabe en qué número de dilatación ya iba chau pero estaba yo bien nervioso caron la desdoblo y me lo pongo abajo caron del asiento dije pues ni pedo esta madre ya huele a sudor de taxista chau y pues chingue su madre caron ni pedo dije yo si me gana esta vaina pues por lo menos que no salpique toda esta vaina caron ya tenía antecedente pues de ser taxi mi auto era igual y la pedorreada que le daba el anterior dueño y el anterior y el anterior y el anterior pues podía camuflajearse ahí con la lavadita chau y me voy caron tendido como bandido ya cuando me faltaban como 5 cuadras caron para llegar a mi me cae en mi cruza chau hay momentos en la vida pipián en lo que esa madre se vence brother se te rompe la fuente y ya no eres dueño de tu propio chiquis triquis caron espero que te haya gustado mi historia caron y espero que no te haya pasado eso chau y si te pasó cagate brother cagate pero de risa caron mientras te acuerda como fue ese suceso chau y no te olvides de seguirme caron aquí en el instagram también coño estamos estrenando instagram careyulo oficial en el youtube también como careyulo ya lo sabes caron un abrazote brother a toda mi gente color lechón tostado y un besote bien padrote chau 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 chau